Música ¿Están ahí? Si están ahí, yo estoy aquí. Yo soy el campesino youtuber y nosotros los campesinos tenemos conocimiento. Y gracias a ese conocimiento, hoy estoy aquí en el municipio de Anolaima, Cundinamarca. Está ubicado a 71 kilómetros de Bogotá por la vía Facatatiba-Cachepay. Es un pueblito muy bonito, tiene tres pisos térmicos, que el frío, que el clima calientico y que el páramo. Y aquí se da de todo. Y estamos acá porque hay una asociación de mujeres cafeteras de Anolaima que tienen su segunda feria del café. Vamos a ver qué nos cuentan estas viejas. Y estoy aquí en Anolaima gracias a la invitación de la Asociación de Mujeres Cafeteras de Anolaima. Que están organizadas estas viejas aquí. Y como estamos hablando de café, entonces vayamos al grano. ¡Buenas ustedes! Muy buenas, mi nombre es Jenny Perpón. Soy la presidenta del Mujo Mujeres Intimadoras de Café en Anolaima. ¡Adiós! ¡Gracias! Bueno, las mujeres de Anolaima son mujeres cafeteras. Ellas trabajan en equipo con pezón y berraquera. ¡Ah, ah, ah! No, señor, no. ¿Qué quieres? ¿Quieres con pezón y berraquera? ¡Ah, con pezón! ¡Ah, con pezón, con pezón, con pezón! Hicimos una asociación aquí en la región del municipio de Anolaima con el fin de darle un valor a nuestro café. Porque está en Anolaima goza de una gran variedad de cafés, cafés de calidad. Entonces, a raíz de eso, para enredar la calidad de las familias y todo, decidimos unirnos por una asociación de Mujer para dar a conocer nuestro café. ¿Cuántas mujeres? Por el momento hay 14. ¿Cuántas aspiran? No, unas 30. ¿Qué dicen los maridos? Les toca. Definitivamente les toca. Nos apoyan. Sí, la familia, lógico, porque se dan cuenta que es en bienestar. Allá arriba, en aquel alto, tengo una mate café y cada que subo y bajo, me tomo un tinto. Mi querido campesino youtuber, te cuento que aquí en Anolaima, las mujeres caficultoras decidimos realizar una asociación de mujeres cafeteras porque el trabajo de ellas no era tenido en cuenta en el gremio. Entonces, como eran solo los caficultores y no las caficultoras, armamos una asociación para que nuestro trabajo fuese tenido en cuenta. Todo este proceso lo hacemos con nuestras familias, desde la siembra hasta que el café empieza a producir. Tiene que hacerse de todas maneras limpieza, abono y la recolección. Luego se hace el tema de beneficio, que es todo lo que tiene que ver con la pelada del café, la fermentación y luego se seca. Y después lo llevamos a la tostión, que lo tercerizamos, en nuestro caso lo tercerizamos, lo llevamos, lo entregamos tostado, molido o en grano, para que usted disfrute un rico café en su casa. Bueno, y después de la siembra, ¿cuánto tiempo se demora para empezar a cosechar? Más o menos dos años, campesinos. Nos toca aguantarnos dos años, mientras tanto toca sembrar otra cosita para que nos dé la papita. ¿Y cuántos años dura produciendo la mate café? Más o menos, se dice que diez años. Tenemos que esperar para que nuestro café sea soqueado y vuelva a producir como producía al principio. Y cuando venga a Nolaima, viva una experiencia de vida en la finca Catay, a tres kilómetros del casco urbano del municipio y en la vereda Valsillas. Aquí puede disfrutar de diferentes ambientes, puede hacer diferentes actividades y entre ellas oxigenar, recrearse, entretenerse y pasarla bueno. Ver a estas mujeres cafeteras a yo me da alegría. Ellas no mueven la cadera, pero mueven la economía. Hola señor alcalde, me placer, me cariño en saludarlo, ¿cómo se topa? Muy bien, gracias, me complace saludarlo. Bienvenido aquí al canal del campesino youtuber y qué bueno estar aquí en esta feria del café, la segunda feria del café. Yo sabía que a Nolaima era frutífera, que capital frutífera, pero ahora vengo a ver que es también cafetera. Para la fortuna nuestra, esto siempre ha tenido la tradición cafetera, siempre ha tenido. Los suelos nuestros son unos suelos excelentes, tiene una muy buena capa vegetal, el régimen de lluvia es bueno, entonces eso nos da la bondad de tener una buena variedad de toda la producción agropecuaria. Uno ve que de todas maneras que los caficultores, que los cafeteros, la imagen del café en el mundo es un señor Juan Valdés y uno llega aquí y encuentra mujeres cafeteras, que la asociación de mujeres cafeteras... Mucca. Ellas son una niña emprendedora, yo niña, pero ellas son personas empresarias, que llegaron con otro concepto, se asociaron y empezaron por ahí, empezaron a pregonar el cultivo de café con valor agregado. ¿Se hay de la mano con las cafeteras? Sí, totalmente. Bueno, como aquí las mujeres son las que siembran el café, me imagino que los hombres son los que gastan un tinto, por lo menos. Ah, eso sí. Además, no somos miserables, aquí también somos amplios y con mucho gusto le voy a invitar a un café. Eso. Por favor, un café aquí, ponados. Eso. De cuenta, el señor alcalde, hay un tinto, qué carajo, las mujeres lo siembran y él lo gasta y nosotros nos lo tomamos. Gracias, señor alcalde. A usted por venir, y esta es su casa, cuantas veces quiera estamos para servirle. Y bienvenido, porque usted nos ayudan a meternos a nivel nacional e internacional. Yo lo engrandezco. No, no tanto. Miren, cafecito fresco y delicioso de Anolaima para el mundo. Para el mundo. Eso. Partémoslo juntito y seamos de Anolaima. Totalmente Anolaima. Las mujeres de Anolaima a mí me hacen feliz. Us cultivan un buen café que me tomo por debajo de la nariz. Sí, señor. Nos preocupamos por cultivar el café con excelencia y calidad. La muestra es que en París ganamos medalla de oro con este café que cultivamos. En París ganamos medalla de oro con este otro. Hemos mandado nuestro café a Vancouver, a Bruselas, a Nueva York y a muchos otros lugares y esperamos lograr una buena posición. Buenas. Buenas. Bienvenido a Anolaima. Ay, muchas gracias. Una preguntita. Señor. ¿Su merced tiene café americano? Café americano, sí señor. Ah, y escúcheme la pregunta. ¿El café americano habla inglés? Me enamoré en Anolaima de una mujer cafetera y la tengo que dejar con mi mujerta que me espera. Ah, sí. Sí. Síganme en mi canal, el canal del campesino youtuber. ¡Suscríbete al canal!